... Cumpliendo con el 50% del recorrido Este vehículo número 16 Y está preparado también en el partido del número 06 De David y Andrés Quinche y de Pedro Jiménez Vehículo que de triunfar hoy en la válida Podría asegurarse el título del trial En la categoría Stock en el 2013 Agente de Huasca Después de David y Andrés Quinche Llegando al 60% del recorrido Recuerda Fernando, las manos adentro siempre Detenido el vehículo pero Tratando de encontrar la mejor estrategia Está llegando ya el 70% del recorrido Se canta llanta fuera de la zona No, 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 no Olo, 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 se mantiene la señal, hasta el momento igualando lo realizado por el número 73 de Oscar Cruz, José Ramírez, Alberto Ramírez, vamos a ver con Fernando García, Jorge Mario y Fernando Santoyo, si se puede superar ese 70%, 70% Ya anda afuera, ya anda afuera Vamos a ver, 70% que se cumple Se atravesó el vehículo allí, tremendamente La crisis en reversa, ha quedado acaballado en la rover Venga el navegante, Jorge Mario García A la retracción Incómodos, pero permanecen en la zona Y es el vehículo que más lejos ha llegado en este recorrido Vamos muy cerca del final y de habilitar la pista De la categoría stock Comienza el trenómetro allí, unos dos minutos para salir de este sector Venga el navegante, tratando de que el vehículo tenga la tracción necesaria ¡Ay, duro para acá, duro! ¡Vamos! Un minuto, un minuto para cumplir el tiempo. Sigue el cronómetro. Estamos muy cerca. De superar el obstáculo. Se canta una llanta fuera de la zona. Por fuera, Giovanni. Aquí hay una llanta por fuera. Por fuera, por fuera. En el último momento lograron volver a cero en el cronómetro. Nuevamente el cronómetro comienza a contabilizar dos minutos. Otra pasada armario. Tengo Fernando García. Último segmento de la zona. Último segmento de la zona. García. García está enfocándose en la zona. Eso es bueno aclararlo. La idea, obviamente, y mucho menos es maltratar la naturaleza. Por eso las personas están preocupadas. Estos altamontes tienen compromisos por cada árbol que se dañan aquí. Serán sembrados cuatro en esta misma zona. Cuatro árboles se sembrarán por cada uno de los que sean maltratados. Aquí viene Fernando García atendiendo la indicación de Jorge Mario. Estamos cerca al final, cerca de habilitar la zona. ¡Esta fuera! Ahí está, fuera. Nueva reversa. Cincuenta y tres cambios de sentido. Parece que la llanta delantera está pinchada. ¿Se desmontó? No, está bien. ¿Se desmontó? Sí, está mal apoyada. Una llanta fera. ¡Viva! 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 La zona termina ya donde está King Kong. ¡Se va a cumplir! ¡Se habilita la zona! ¡Zona habilita la zona! ¡Señora Cispar, el pálido de la zona!